Los juegos se están convirtiendo rápidamente en uno de los pasatiempos más frecuentes del mundo y jugar fuera de casa ya no tiene que ser un sueño. Y cuando se trata de jugar juegos móviles, las mejores tablets gamer para jugadores definitivamente tienen la última palabra. Claro, los mejores teléfonos de juegos son más portátiles, pero la pantalla más grande, la buena duración de la batería y la potencia de procesamiento superior de las tabletas hacen toda la diferencia. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte las mejores tablets para jugar calidad-precio de este 2023, esto es el real top. Número 1. Amazon Fire HD 10. Si quieres una tableta para tus hijos, o para alguien que es un jugador casual, en realidad no puedes equivocarte con el Amazon Fire HD 10. Además cuenta con una pantalla enorme con una hermosa resolución Full HD y una estética de diseño encantador, aparte del diseño de plástico, pero usted está pagando una fracción del costo de otras tabletas de juego en esta lista. Si eres cliente de Amazon Prime, obtendrás un montón de grandes beneficios, pero incluso los que no son miembros pueden aprovechar la tienda de juegos de Amazon Underground, que ofrece una gran cantidad de excelentes juegos para Android por el precio muy bajo de absolutamente gratis. Esta tablet funciona con el sistema operativo Amazon Fire, y es un poco incómodo a pesar de que está basado en Android. Pero para aquellos que buscan una tablet más asequible como con la mayoría de los que se encuentran en esta lista al menos el doble del precio, no se puede culpar al Fire 10 HD. Algo que debo mencionar sin duda es que Google Store puede ser instalado sin problemas. Los enlaces de compra estarán en la descripción de este video o en un comentario fijado. Número 2. Samsung Galaxy Tab Siglo 5e. El Samsung Galaxy Tab Siglo 5e mejora el modelo anterior, el siglo 4, en un montón de maneras que lo desvían al extremo superior de nuestra, mejor de, pila. Sin embargo, sigue siendo la misma excelente experiencia. La pantalla Super AMOLED es preciosa para mirar, altavoces estéreo cuádruples ayudan a entrar en la acción, y es unas buenas libras más ligero, así. Eso lo hace mejor para los juegos en general, ya que es más cómodo para largos periodos. El siglo 5e también ha superado uno de los mayores problemas con el Galaxy Tab Siglo 4, su precio de venta al público. Este modelo sucesor cuenta con un precio mucho más económico y razonable. Sí, es un verdadero dolor de cabeza que no cuente con toma de auriculares, pero todo lo demás en oferta es de la más alta calidad. Como tal, aquellos que buscan una gran tableta todo 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 con características de calidad y diseño no deben perderse el Tab Siglo 5e. Número 3. iPad 2018. De acuerdo, de acuerdo, así que no todo el mundo puede permitirse un iPad Pro, o necesario quiere la oferta de tablets para iPad de gama alta que canta y que baila. Así que en su lugar, echa un vistazo a la nueva iPad de 9 7 pulgadas, que es la mejor tableta de juego para cualquier persona con un poco más de un presupuesto. Es considerablemente más barato que cualquiera de los modelos de iPad Pro, pero todavía viene con una pantalla nítida, excelente tecnología corriendo cosas detrás de las escenas y todo el acceso que necesita a todo lo que yo ese bondad de juego. Viene con soporte Apple Pencil, si esa es tu bolsa, pero lo más importante es que viene a empacar el chipset Apple a 10 fusión, lo que significa una experiencia de iPad ultra rápida, tanto para juegos como para productividad. Es una opción brillante para aquellos que buscan la experiencia de juego de Apple, y definitivamente vale la pena echar un vistazo. Hay una razón por la que este es el número 3 en nuestro video, y no es solo porque es más barato. Número 4, iPad mini. El nuevo iPad mini no aporta muchas características nuevas ni siquiera un nuevo factor de forma a la línea de productos. Realmente no tiene que hacerlo. El iPad mini 2019 básicamente solo aumenta las especificaciones del iPad mini 4 a los estándares de 2019, y eso está bien para nosotros. Claro, la pantalla no es mucho más grande que el rango actual de teléfonos más tamaño, pero ese realtate extra hace una diferencia significativa cuando se trata de juegos. Con el iPad mini 2019 puedes obtener lo mejor de los juegos de iOS con la máxima fidelidad mientras pagas alrededor de la mitad de lo que harías si compraste un iPad Pro. Además, el modelo más reciente del iPad mini añade soporte para el Apple Pencil de primera generación, por lo que es una pequeña tableta útil para hacer arte también. Número 5, Lenovo Tab 410 Plus. Si querías algo barato sin sacrificar demasiado rendimiento solía ser el Nexus 72013. Hoy en día, sin embargo, es difícil encontrar un modelo sobre los $300 que tenga una calidad de compilación y un rendimiento aceptables. Sin embargo, el Lenovo Tab 410 Plus podría ser el Nexus 7 de esta generación. Encontrarás que el Lenovo Tab 410 Plus es un promedio en casi todos los aspectos. Sin embargo, eso es excelente para el precio de $167. La pantalla 1920 x 1200 no ganará ningún premio, y tiene algunos problemas con el deslumbramiento a veces, pero tiene buena reproducción de color y es lo suficientemente brillante como para usar afuera cómodamente, siempre y cuando el sol no esté brillando directamente sobre él. A partir de hoy, no deberías encontrar ningún juego que no pueda correr en el Tab 410 Plus por encima de sus límites es por eso que esta sería una de las mejores tablets para jugar. Fortnite y PUBG funcionan bien, y la multitud de juegos menos intensivos de hardware son un cliché para esta tableta. Sin embargo, con el Tab 410 Plus siendo una tableta más antigua, de gama media baja, no obtendrá tanta vida como algo como el Samsung Galaxy Tab 4 que está ejecutando hardware más reciente de gama alta. Eso no es necesariamente un problema, siempre y cuando lo tenga en cuenta al hacer su compra. Esto ha sido todo por hoy amigos, recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo, tampoco olviden darme mi manito arriba si les ha gustado el video, nos vemos en la próxima.